Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estimados alumnos de álgebra lineal, en esta ocasión vamos a ver cómo se calcula el ángulo entre vectores. Usted como título tiene que poner ángulo entre vectores y posterior a eso trazar la gráfica en papel milimétrico, ¿sí? Como guste insertarla en hoja o definitivamente utilizar toda la hoja para hacer toda la gráfica, aunque los cálculos vayan aparte, ¿sí? Para eso hay que recordar, ¿qué es un vector? Un vector es una entidad física que posee magnitud y dirección, ¿sí? Esa dirección la especifica claramente el ángulo al que va dirigido. Algunos autores mencionan como aquella entidad física que posee magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Pero vamos a dejarlo con la dirección solamente que es el ángulo que vamos a calcular para los respectivos vectores y posteriormente usted podrá hacer cálculos de ángulos interiores en triángulos. Así que, por favor, usted va a escribir después de haber escrito el ángulo entre vectores como título y la gráfica. Entonces, anótenle, dados los vectores U igual a 4,14 y V igual a 16,6, voy a decir V para no estar diciendo V, calcular, calcular. Inciso A, magnitud U, inciso B, magnitud B, inciso C, distancia entre U y B, inciso B, producto punto entre U y B, inciso B, ángulo theta, o sea, el ángulo que está entre ellos, ¿sí? Aquí algo que es bien importante es la distancia entre U y B. Note usted que U, representando aquí sus coordenadas, es una matriz, es una matriz de un renglón por dos columnas y así es como lo vamos a trabajar, solo es que no habíamos hecho una representación física de el vector que, como les vuelvo a repetir, para el curso de álgebra lineal, que es un curso de matemáticas pura, lo vamos a nombrar como matriz, matriz uno por dos. Esta es una matriz uno por dos, esta es una matriz uno por dos, y el conocimiento, pues, viene desde hace bastante tiempo. Dicho lo anterior, vamos a hacer el cálculo de la magnitud de U, que en este caso es la longitud que existe del origen a la coordenada 4,14. Y eso se hace escribiendo U, magnitud, la representación de U, magnitud, es el vector con dos rayas verticales paralelas. Haga de cuenta que, igual que valor absoluto, pero con doble raya, eso significa tamaño, magnitud, norma del vector. Y se hace con la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más 14 al cuadrado. Esto va a ser igual a... Ah, sí tengo que escribir la magnitud. Va a ser igual a... El cuadrado de 4 es 16, más el cuadrado de 14 es 196. Y esto es igual a la raíz de 212. Lo vamos a dejar así, nada más, como raíz de 212. Eso es lo que mide el vector. ¿Sí? Si yo hago la raíz de 212, me da algo así como 14.5. 14.56021978, la más lisa, ¿no? Vamos a dejarlo en 14.5. La cota que ustedes están viendo, esta cota que están viendo es en pulgadas. Entonces, lo voy a auxiliar para que vean esto, del origen a el punto de la coordenada, exactamente, 14.5. No es algo que sea mágico, ¿no? Eso ya lo hacía Pitágoras hace 2.500 años. 2.500 años. ¿Y esto qué es? Pues es una hipotenusa. La hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto, la raíz del cuadrado de sus catetos es igual a H. Y, para nosotros, en nuestro estudio de álgebra lineal, lo vamos a mencionar como norma o magnitud, tamaño de el vector. Entonces, voy a escribir por aquí el resultado de U. U magnitud. Déjame ver si se ve. Ah, no se ve. Lo hacemos para acá. U. La magnitud es igual a raíz de 212. Vamos a conservar las raíces para tener mayor exactitud en el cálculo del ángulo, dejando de lado la mantiza. Así que, vámonos rapidito con el cálculo de la magnitud de B, ¿sí? Cuyas coordenadas son esas que están ahí. Entonces, debo de escribir, bueno, B, magnitud, va a ser igual a la raíz de 16 al cuadrado más 6 al cuadrado. Solo eso, ¿sí? Entonces, 16 al cuadrado es 256. 256 más 36 me da 292. Es decir, raíz de 292. Es la magnitud de B, raíz de 292. Bueno, aquí ya la había puesto de S.P.R.O. Bueno, aquí ya la había puesto de S.P.R.O. Casi no, casi no se ve. Pero ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Si usted, a su calculadora le da raíz de 292, quiero que vea cómo el resultado es 17.08. Le repito, si la cota que usted está viendo está en pulgadas, quiero que vea esto. Del origen a la punta del vector. Ahí está, alojalo ahí con un poquito de trampa. Ahí está, ¿no? ¿Cuál trampa? Ahí está, mira, 17 pulgadas. ¿Sí? 17 pulgadas es la magnitud de este vector. Bueno, entonces, necesito borrar. Muy bien, siguiente inciso. La distancia que hay de U a B. O sea, la distancia que hay del vector U al vector B. ¿Y eso cómo se calcula? Bueno, yo puedo tomar U, U menos B. Más bien, debo tomar U, U menos B. Pero si yo quiero lo que mide la distancia, entonces, lo que procede es sacar la pitagórica raíz de los, de la suma de los catetos, del cuadrado de los catetos. Pero primero, primero, para no entrar en complicaciones, vamos a hacer la resta de U menos B. U menos B sería 4,14 menos 16,6. Usted ya sabe sumar y restar matrices, ¿eh? Porque ya lo vimos. Y esto es igual a menos 12,14 menos 6, es 8. ¿Sí? Esto es este U menos B. Ahora, su magnitud, la voy a escribir, la voy a escribir aquí, la magnitud de U menos B. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, que, bueno, menos 12 al cuadrado, es 144. Más 8 al cuadrado, que es 64. ¿Verdad? Este, 208. Raíz de 208. Eso es lo que hay de aquí, acá. ¿Sí? Es una virtud de la diferencia de matrices, la distancia entre puntos. Postulada hace más, hace aproximadamente 2.500 años, por el griego filósofo matemático Pitágoras. Entonces, si usted le da a su calculadora, ¿cuál es el valor de esta raíz? Aproximadamente 14.42. No, que aproximadamente es lo que dice con precisión la calculadora y luego 2 y una mantiza que sigue. Voy a escribir el resultado aquí, de este lado, raíz de 208. Pero bueno, quiero que veas 14.2 en la cota de pulgadas, ¿eh? Mira, mira. ¿La viste? ¿Así se ve? No sé si se desenfocó. No, no, no está desenfocada. La cota que utilicé son pulgadas y ahí está. 14.2. Ya traje mi flexómetro cuando era albañil. Pero, nos sirve perfectamente para comprobar el método. Voy a pasar el resultado a la izquierda. Bueno, pues una vez que ya tenemos el resultado de la distancia que hay entre el vector U y el vector B, Ustedes ya tienen aquí ya la habilidad de, por ejemplo, voy a poner un tercer vector. Por ejemplo, aquí. Entonces ya tengo tres puntos. Y si yo saco la distancia entre cada uno de los puntos, puedo obtener su perímetro y al mismo tiempo puedo calcular el ángulo interior que forma ese triángulo. El ángulo de cada vértice del interior que forma ese triángulo. ¿De acuerdo? Pero vámonos con el producto punto. El producto punto entre dos vectores. Matrices. Este se representa así, mira. Es U.B. Haga de cuenta que sí es el punto de la multiplicación, pero haga más grueso el punto. Haga de cuenta que es una O, una O chiquita rellena, para expresar que es el producto punto entre dos vectores o matrices. También se llama producto escalar. ¿Y cómo se calcula? Pues primero se escribe U, 4,14. Y luego es punto 16,6. ¿Sí? Ahí ya lo escribí. Ya con el punto más ancho. Y viene la primera multiplicación, término a término. 4 por 16, me parece que es 64. Y luego es más. 14. 14 por 6 es 84. Y sumamos, es 8. ¿Sí? 8 y 6 son 14. El producto punto entre U y B es 148. Repito, el procedimiento es, este por este, 64, más este por este, 84. Lo sumo y ya está. Ese es el producto punto entre los dos vectores. Entonces, voy a escribir del lado izquierdo el resultado para seguir borrando. Bueno, pues ya tenemos aquí la magnitud de U, la magnitud de B, la distancia entre ellos. También tenemos la resta. ¿Sí? La diferencia que hay entre ellos. Aquí está, es otra matriz. Es la resta de la matriz U menos la matriz B. Y su producto punto. Entonces, ya tenemos los elementos suficientes, necesarios, para escribir formalmente el ángulo entre vectores, que es a partir del coseno. El coseno de teta es igual a el producto punto U por B entre las magnitudes, el producto de las magnitudes. ¿De quién? Respectivamente, de B y U. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el cociente del producto punto. Vamos a escribir arriba 148 y abajo, raíz de 212 por raíz de 292. Algo así como, coseno de teta va a ser igual a 248 entre la raíz de 212 por la raíz de 292. Pero, primero vamos a efectuar esa operación. ¿Ok? Ustedes deben de verificar esto con su calculadora. Por favor. Esto por esto me da 248.805 ya en decimales, ya quitando las raíces. Es necesario. Y arriba me quedaba 148. La división de esto es punto 5948. Y otros este dígitos de mantiza, pero vamos a ocupar solo 4 decimales. ¿Sí? Esto es coseno coseno de teta igual a punto 5948. Pero a mí no me están pidiendo el coseno de teta. A mí lo que me están pidiendo es teta. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues una vez que he llegado a este valor y yo quiero a teta, entonces lo que tengo que hacer es el coseno inverso de esta cantidad. ¿Sí? En la calculadora le das inversa coseno ¿Sí? Por ahí hay unas teclas donde está el coseno buscas inversa coseno de la cifra que está ahí que tienes calculada y te da exactamente 53.49 grados. El ángulo teta este ángulo teta es igual a 53.49 grados. grados. ¿Sí? ¿Sí? Ya aquí abreviando ya puedo escribir el ángulo donde debe de aparecer. y vamos a vamos a entrar en el inciso F que me diga que diga ahí anótale calcular los dos restantes ángulos interiores del triángulo que se forma entre los vectores y su diferencia ¿Cuál es su diferencia? Pues la distancia entre ellos esta distancia entre ellos bueno pues es un vector este vector es U menos B U menos B y quedamos que es igual a menos 12,8 ¿Sí? entonces vamos a decir yo voy a designar este como ángulo alfa y este como ángulo beta ¿Sí? ángulo alfa ángulo beta déjame ver cómo tengo espacio sí sí tengo espacio ¿no? para calcular voy a calcular el producto punto primero entre este y este que sería U U punto E U menos B ¿A qué es igual? es 4 4,14 punto menos 12,8 menos 12,8 y aquí lo tenemos mira te vuelvo a repetir ¿Sí? el producto el producto punto de este vector y este vector está aquí 4 por menos 12 menos 48 14 por 8 112 112 menos 48 es 64 entonces voy a anotar entonces voy a anotar por aquí el producto punto de U por U menos B que es su distancia igual a 64 la distancia que hay entre U y B pues ahí está ¿sí? ya tenemos calculado la magnitud de U la magnitud de su diferencia y ya tenemos el producto punto entonces hacemos directamente la operación y le tiene que dar 72.25 por lo que el ángulo alfa este ángulo alfa es de 72.25 para calcular al ángulo beta podríamos solamente hacer la resta de 180 menos 72.25 menos 53.49 ¿sí? es el método deductivo pero no 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 lo debo de hacer ¿por qué? porque una manera de comprobar que todo lo que hemos hecho está correcto pues es calcular cada uno de los ángulos usando la inversa del coseno y así tener la seguridad de lo que vamos a obtener así que lo voy a escribir por ahí aquí al ladito ¿sí? el método deductivo me dice que es 54.26 el producto punto entre el vector B y el vector U menos B es 16.6 por menos 12.8 punto 16 por menos 12 es menos 192 más 6 por 8 48 me da menos 144 y ya lo tengo aquí anotado ¿qué es lo que procede? sustituir en la fórmula al evaluar los valores que tenemos del producto punto que es menos 144 sobre esas raíces y al aplicar el coseno inverso me da 125.75 pudiera ser que la calculadora nos engañe pero no en realidad por tener el signo negativo lo que nos está dando la calculadora 180 menos 125.75 que es el valor analítico que nos da la fórmula y el resultado el resultado de beta beta va a ser igual a 154 24.24 24 6 grados tenemos una diferencia de dos centésimas del método reductivo y del método analítico entonces pues ahí sería la conclusión del problema del triángulo calcule calcule usted los ángulos internos teta alfa y beta dado sólo el vector u y b ustedes deben tomar nota de los temas el título es ángulo entre vectores pero implícitamente se está viendo magnitud de un vector definición de vector producto punto y finalmente ángulo entre vectores pero pasando por la diferencia entre vectores que no es otra cosa más que la distancia entre puntos postulada por pitágoras nos estamos viendo en el siguiente video bueno anótale te voy a dejar te voy a dejar este problema dados los vectores a b y c son son tres tres coordenadas distintas calcule los ángulos interiores que forman del triángulo que forman ellos o sea al tener tres puntos me forman un triángulo usted va a calcular los ángulos interiores de ese triángulo así como su perímetro el perímetro perímetro del triángulo que en este caso va a ser el triángulo ADC con esas coordenadas y lo checamos en este en la sesión de Classroom o por ahí en la caja de comentarios ponemos la solución para comprobar el método saludos cordiales nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!